Presenta este programa Nissan. Podrán hablar mucho de mí, pero nadie estuvo conmigo allá arriba. No hay un libro que te diga cómo ser buen padre, tampoco hay un libro que le enseñe a Maradona cómo manejarse, porque no hubo nadie, ni habrá, ojo, ni habrá. ¡Te quiero, Diego! ¡Gracias! 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 ¿Cómo andan? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy en el programa se llama Pasión por Diego. Es Pasión por el fútbol. Pero Pasión por Diego. Y me parece que ya es momento para... Por supuesto vivimos una semana bravísima, durísima. Todos en general. Ya no importa si sos futbolero, si no sos futbolero. Si de River, si de Boca. Todos. El fútbol en general. El mundo vivió una jornada, unas jornadas, unos días que fueron realmente muy duros. Nosotros queremos en este programa recordarlo a Diego con alegría. Por eso la apertura, por eso el clip, por eso los reconocimientos. Que van a ver ustedes que fue reconocido en todo el mundo y en diferentes deportes. Es increíble, es magnífico lo que ha pasado con Diego Armando Maradona. El orgullo de tenerlo acá, el orgullo de tenerlo acá. El orgullo de saber que tuvimos y tenemos un Maradona. Como es inolvidable, para nosotros nos va a morir jamás. Jamás va a morir Maradona. Estamos con todos. Tenemos al Negro Bulos, el Rolfi Montenegro, Martincito Arevalo, Toti Pazman, Nico Distacio. Y le pedimos a Guisermo que venga, que esté acá. Guisermo es un tipo que ha caminado mucho con Diego, muchísimo con Diego. Caminó por momentos seguramente inolvidables. Y te tocó caminar el otro día. En un momento que debe haber sido de los más duros que te tocaron vivir como amigo de Maradona. De eso se trata la vida, ¿no? Buenos y malos momentos, altos y bajos. Y al lado del amigo los viví todos, todos. Algunos de Gloria. Veíamos recién ese San Paolo donde esa canción se inmortalizó. Maradona. He visto Maradona. Hey, mamá, enamorado. San Gennaro. ¿Qué es San Gennaro? Maradona. Cambió el nombre del patrono de la ciudad. A ver, por eso digo, todo es poco, todo es poco, nada alcanza. Entonces me tocó eso. 85 al 90. Napoli. Dos Scudetto. Copa Italia. Copa UEFA. Copa de la Copa. Napoli después. Una, creo. Ustedes saben más de esto. Creo antes de Maradona una Copa Italia, después de Maradona una Copa Italia. ¿Ese fue el último beso que le diste, Guillermo, que estamos viendo ahí? Ahí, ahí, ahí. Cancha, can... No, no. Se lo di en Cancha de Boca. No, no. Este... Este es Cancha... ¿Su cumpleaños? ¿Su cumple de 60? No, 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 no. Copa Argentina. Copa Argentina. Copa Argentina, Copa Argentina. Ah, hace un ratito pasado. No, Copa Argentina con gimnasia. Una cancha de Quilmes. Eh... Eh... La verdad te tocó el otro día un momento muy duro. Sí. Muy duro. ¿Qué sentías cuando llevabas a tu amigo, al eterno Diego? Eh... No podía creer. Primero no... Pensás que es un sueño. Pero no me pasa eso a mí. Yo creo que... A todos. Que a todos. Que no lo crees. Decís, no puede ser, estoy en una nube, estoy soñándote, despertá, la realidad. Esos metros fueron interminables. Yo le agradezco a la familia, que en definitiva todos te dicen, hay reivindicación, el lugar que te dieron. No. Me hicieron sentir familia. ¿Quién fue Claudia la que te pidió que estés? Sí. Yo creo que fue unánime, ¿cierto? Porque estaba el marido de Dalma sin poder agarrar la manija y quise darle. Estaba Jana detrás mío y quise darle la posición en la que yo estaba y de repente escucho que alguien dice, nadie mejor que vos para llevarse mal. No sé. No importa. Eh... La vista de Almita, la verdad, hoy estuvimos en la cancha de Boca. Eh... Fue conmoedor ver a la hija de Diego. Porque claro, para nosotros murió un ídolo, un tipo, un dios, un intocable en nuestra infancia, nuestro superhéroe. Para Alma murió el viejo. Claro, tal. Lógico. 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 Murió el papá. Que aparte es todo esto que estoy contando. Pero murió el papá. Entonces hoy era desgarrador verlo en la cancha de Boca. Yo creo que con Janinita nos chateamos y ella me decía, preparale ropa para que nos lo llevamos. Era vos, ¿no? La cabeza. ¿Qué le estará pasando? Tío, preparale ropa. Tío, te dicen las hijas de Diego. Te dicen tío. El peor momento de mi vida que fue la cárcel. Sí. Ellos estuvieron siendo muy chiquitas. Conservo las cartas, conservo los regalitos que me mandaban, que era el mejor muñequito que tenían esas criaturas. Y dije, intentaste, hay mucha gente, el negro Enrique, el negro Enrique, decía, me bloquearon el teléfono. Está todo el 86 y los muchachos del 86 están mirándonos. Por eso te digo, lo personifico en el negro Enrique, pero digo, vos, ¿pudiste acercarte a Diego? Dijiste el 86, tengo que agradecerle el día que fuimos al velorio, la posibilidad que me dieron de manejar ese micro. Yo realmente, nada, amigo, representante de muchos de ellos, pero la realidad es que me dieron ese lugar, perdóname, quería agradecerles. Sí, sí. ¿Te pudiste acercar a Diego? ¿Intentaste acercarte el último año, los últimos dos años? Yo digo que uno maneja como siente manejable. Hablaba con Martín y le decía, lo mío era puerta abierta. No había una puerta cerrada. ¿Quién abre la puerta de tu casa? El dueño. ¿El dueño quién es? Diego. Diego abrí y cerraba. Yo colaboraba. Si quería cerrarla, por ahí le ponía el pie, porque sabía que le hacían bien. Martín, me mostraste una foto hace 20 años. Una no... Puerta abierta. ¿Pero qué es eso? El teléfono manejaba él. No sé, me cuesta creer que me dicen bloquea. Diego para mí no sabe bloquear. Apenas, como yo, marcar. Yo tengo que mandar... No sé mandar... Ahora viste que dijiste recién, que nos pasa a todos. Diego no sabe bloquear. O sea, hablamos en presente, para nosotros no se fue. Es una cosa... Le pasa a la gente, ¿eh? Sí. Está vivo en cada imagen, en cada... Yo veía a la hijita y a Dal, le digo hijita porque uno es una señora. Claro, claro. Es una señorita divina. Para nosotros fue la nena siempre. Claro, claro. Es la hija... Es Dalmita. Para nosotros es Dalmita. Eh... Yo creo que Pollo... A ver... Mirá, el otro día se dio una cosa muy particular en el cementerio. Guillermo seguramente se va a acordar. Primero le quiero dedicar el programa a Lalo. Porque Lalo hoy está pasando el peor cumpleaños de su vida, el hermano. Está destrozado. Y no puede festejar, porque obviamente perdió a alguien que amaba. El otro día yo creo que nosotros como sociedad teníamos la posibilidad de reivindicarnos con un tipo que fue unánime. Nosotros no somos número uno Pollo en nada. Y fuimos número uno en algo por él. Por eso yo creo que todos los homenajes que vengan, más allá de que Diego decía, los homenajes en vida, maestro, van a estar bien. Que la cancha de boca se llame Diego Armando Maradona, que hagan el monumento que pedía el papá en el aeropuerto de Ezeiza. Todo está bien. Ahora... La 10 en la espalda la llevaba él. Y la 10 en la espalda era maravillosa, pero a la vez era pesada. Porque a medida que pasa el tiempo vos tenés menos fuerza para sostener todo lo que fuiste. Y el otro día, desde que fallece Diego, mostramos la hilacha en cuatro o cinco cosas como argentino. Primero, los tipos estos que sacan una foto que no tienen que sacar y que hacen un daño grande. Al otro día, el gobierno que se tira la pelota a ver quién va, quién no va, la seguridad. Después, cuando se está llegando al cementerio, Guillermo... Yo digo que hay que evaluar mucho la familia, la gente de él, ¿no? Estaban llevando a Diego al lugar final y se escuchaba un parlante de un muro con una canción y una señora que gritaba, Diego, gracias por elegir Bellavista. Sí, claro. Y los drones que sobrevolaban la cabeza de la gente que necesitaba paz. Entonces, también creo que nosotros nos dimos una lección de cosas que no se tienen que hacer. Coincido. Yo quiero recordar en este programa, lo trajimos a Guillermo, le pedimos que vengan, no quería venir. Le pedimos por favor que esté, porque vimos que el otro día llevó una situación muy compleja, muy difícil. Hay que acompañar a tu amigo, llevar a tu amigo. Él caminó por el mundo, vivieron momentos inolvidables. Dame los homenajes que recibió Maradona hoy. A ver, por un lado está la tristeza y la bronca. Yo tengo tristeza y tengo bronca también, ¿eh? Tengo bronca. La verdad tengo bronca porque digo, 60 años, el Diego podía vivir un tiempo más. A ver, 60 años, el Diego podía vivir un poco más. Pero también siento orgullo, ¿no? Digo, la flauta este tipo, ¿qué lo parió? ¿Cómo nos instaló en todo el mundo? ¿Cómo rompió fronteras? Decía recién Martín, nosotros, la verdad, un número uno. Y el Diego nos llevó a lo más alto. El Diego nos metió en un lugar de privilegio, en un lugar soñado, en un lugar de reconocimiento. ¿Te pasa eso a vos por la cabeza? Vos es un tipo que viajaste con él. Era muy difícil ser Maradona. No. Me pegaron una patada en el culo y me mandaron a la cima del mundo. Esa frase me la grabé y lo entendía. Aeropuertos vendándole la mano para que parara con la firma. Meterlo en los baños, si no había oficinas, para que no tuviera ese acoso permanente que tenía. Y como dice Martín, los drones. En Maradona y Libia. Libia la gente se tiraba de la tribuna, metros de altura, para estar cerca de él. ¿Era feliz Diego? ¿Era feliz Diego? ¿Era feliz Diego? Yo te tengo que decir, la etapa nuestra era recontra feliz. ¿Por qué se preguntaba? Pero, ¿qué te quiero decir? Claudia, Dalma y Janina. Cuando te dicen, Guillermo, vos, ¿no? Lo mío fue más fácil. Yo tenía un entorno familiar. Tota y Don Diego. O sea, que no es por eso mi señalar no me gustó nunca y nunca lo voy a hacer. Pero, conmigo, nosotros celebrábamos la vida. Equivocados, tal vez. Por supuesto. Como cualquier humano. Pero disfrutábamos la vida. Celebrábamos. ¿Por qué se preguntaba si lo seguían queriendo? Que él no imaginaba, él no imaginaba todo esto. No imaginaba todo este cariño, no imaginaba esta devoción. Porque Maradona no tiene hinchas, tiene fieles, eh. Lo vio Pollo en la gran gira que hizo como técnico de gimnasia. Sí. Ahí vio todo el amor. Fue a Córdoba, fue una locura, fue a Rosario. El gimnasio le devolvió, le devolvió un poco. Fue a la cancha de Boca y se pudo despedir de la gente de Boca. En Independiente, lo que hizo Independiente fue maravilloso. Pero ese seguía preguntando. Ustedes no se olviden. Y Diego estuvo prohibido, a ver, Diego estuvo prohibido en Argentina cuando termina su etapa como técnico de la selección. Diego tuvo que ir a buscar trabajo muy lejos de acá, que fue en Dubái, en el Guasel. Y después el otro trabajo que tiene, que es en Fujeira, tenía que hacer todos los días, Pollo, una hora y media día, una hora y media vuelta. ¿Cuántos años nos perdimos de Maradona, eh? ¿Cuántos años nos perdimos de Maradona dirigido? A ver, Maradona exiliado. Era un Maradona dirigiendo el equipo. Gran mérito de gimnasia, eh. Darle Pollo esa chance. Ahora, ¿y si le hicimos la despedida sin darnos cuenta? Claro que sí. Nosotros le hicimos la despedida sin darnos cuenta. Claro que sí. Nosotros lo trajimos a... No, no. Gimnasia lo trajo a Argentina, le dio la posibilidad de ir a los estadios, que la gente lo pueda dar ese homenaje que él quería en vida. Y a partir de ahí pasó lo que pasó. Sin darnos cuenta, la mayoría de las provincias o los equipos lo fuimos despidiendo. Y gracias a Dios que tuvimos la posibilidad, eh. Rolfi, ¿sabés que él no quería partido despedida? No fue. Homenaje. ¿Vos decías despedida? Se enojaba. Y si andás, despediste vos. Jugá vos. Por ahí se te escapaba, viste. No, escucha, me estamos organizando el catering del partido despedida. No, no, no. ¿Qué despediste? ¿Le quediste vos? La pelota no se mancha, le surgió ahí. Le surgió ahí. Mil frases. Yo me equivoqué y pagué. Me contá la de la tortuga. La de la tortuga. La de la tortuga. ¿Por qué? La tortuga fue el... ¿Pisaron una tortuga? Él la levantó con la derecha y le pegó un surgacho. ¡Embajador! Sí, pisaron una tortuga. La tortuga de Chick. Sí, del embajador. Del hijo de Chick. Del hijo de Chick. Yo vivo pegado a la residencia. Llegamos una noche. Refectores, seguridad, gente, la gente de la seguridad de la embajada, todos bloqueando la cochera, la entrada de la cochera de casa. Claro, tenían que entrar. ¿Qué pasa? Con la Montero. ¿Quién manejaba? Él, él, él. El chofer no. Iba Don Diego, yo atrás. No iba Don Diego, yo adelante. Él manejaba siempre. ¿No querías chofer él? No, no, no. Siempre. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Veo al encargado del edificio. Va a fragmentar. ¿Qué pasa? No, un problemita. El hijo de Chick. Lo veo a Chick y al hijo. Sí, Chick. ¿Qué pasó? Perdieron una tortuga. ¿Qué están buscando? ¿La tortuga acá? No, la estaba buscando. Bueno. Que se corran. Los corrieron a todos. Se metió. ¿Pero a vos te pareces? Nada. Pasan dos días. Yo dormía, él no me despertaba. Él dormía, yo no lo despertaba. Era un código, era un código. Era un código. El sueño, el preso. Ahí está. Listo, está bien. Y cada uno dormía y se respetaba en los horarios. Muy bien. Bien. Llego una noche, él a los dos días. Guille, Guille. Sí. ¿Qué pasa, Diego? Acompáñame a la cochera. Digo, ¿qué pasó? Lo pensé. Sí. Viene alguien en el parabrisa. ¿Qué pasó? Claro. Bajo. Me dice, ¿qué es aquello que está allá? ¿Qué? Le digo, la tortuga. Me dice, la tortuga. Me bajé del auto, pisé algo que no era el piso firme. Me asusté, me levanté con la derecha y le pegué a un pobre tortuguita. Sí, la había pisado. La había pisado sin querer. No. Estaba la tortuga en la cochera. Se ve que se fue de la embajada, de la residencia. Se fue por la bajada al estacionamiento y quedó la tortuguita ahí. Se le escapó. Y ahí él saca. Pues pusimos la tortuga, se ocupó. En una caja lechuga. Y se la devolvió. Y al otro día se la devolvemos con una camiseta, me acuerdo, de San Lorenzo. No, una pelota. Y después le conseguimos la camiseta al hijo de Chica. Estaba feliz el pide. Pero de ahí se le escapó la tortuga. Y cuando te quería dar un poco más, se le escapó la tortuga renga. O sea, había dos etapas. Una, se te escapó la tortuga y se te come la tortuga renga. Dame otra frase maradoniana, porque a ver, la pelota no se mancha. Buenísimo, se escapó la tortuga de Diego, firmada por Diego. Dame esa. No, no. La frase es esa que te dije al principio. Que nadie entiende. La patada en el culo y la cima del mundo. ¿Por qué? Y se la dice Adrián Suar, el testigo, su socio, en las oficinas de Polka, con el león de la Metro Goldemeier, era el español. Era un tipo que significaba eso. Porque Adrián preocupado. Mira, Guillermo, que vienen con este tema. Él con el valero. El valero. Tino. La cortita. 132 llevaba. Adrián me dice que entre sin el valero. Él estaba, pues yo, 15 metros donde estábamos nosotros. Dice, yo entro con el valero. Si no erro, entro con el valero. No. Claro. Bueno. Adrián. Hacelo entrar con el valero. No. Este no erra. Tintinti. Bueno. Hacelo entrar con el valero. Haceme entrar con el valero. Porque si no me voy. ¿Querías jugar con el valero? No. Los tipos habían venido de España. Venía ese. El campo del globo media. Creo que no sé qué productora internacional por las películas de su vida. Y ahí entramos con el valero. Fiorito. Vos contame. Fiorita le contaba, ¿entendés? Sí, sí, sí. 143. 144. 145. Entra. 147. 147. Pelobrilloso. Vincha. Buenas tardes. Ustedes vinieron de muy lejos. Les agradezco. Recorrieron Fiorito. Recorrieron Fiorito. 163. Yo atrás. Recorrieron Fiorito. Ahí nací. Les agradezco. En ese lugar que ustedes conocieron. Desde ese lugar. Me pegaron una patada en el culo. Y me mandaron a la cima del mundo. Y salieron. Al mal. No me fue. Si no ustedes. No hubiesen venido. No estarían acá. Que me dijeron que son tan importantes. 181. 181. 181. 181. 183. Bueno. Así que les agradezco. Los dejo con mi amigo. Representante. Guillermo. Todo lo que arregle él. Va a estar bien. ¿Cuánto va? 191. Chao. Pum. Qué lindo que. Qué lindo que. Pará. Ya quiero que me digas. A ver. Perfume Diego siempre el mismo. Era pilchero. Le gustaba. Le gustaba la pilcha. Ahora me vas a contar. ¿Por qué los dos relojes? Ahora me vas a contar. Estamos recordando a Diego. Para nosotros Diego. No se va. Qué lindo que vuelve el calor del fútbol. Y qué lindo que sale una cerveza Schneider bien helada. Recién sacada del freezer. Sale una fresca. Sale una Schneider. Una fresca bien helada para refrescar la vuelta al fútbol. Alta salvada. Sale una fresca. Sale una Schneider. Miren las caras de Diego. Las caras de Diego. Mil caras de Diego. Quiero sumar a Horacio Pagani. Allá el Diego de entrenador. Aquí el Diego del Napoli. A mí me gustaba mucho saliendo del fútbol. A mí me gustaba mucho el Diego de la noche del 10. 2005. El Diego de la noche del 10 era sensacional. A ver. Todos tienen algo, ¿no? Horacio, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Pollo? Hola, Horacio. Buenas noches. ¿Cómo andás? Acá estamos. En un día muy especial con Guillermo Coppola escuchándolo. Sí. Conmovido todavía, ¿no? Pero bueno, recordándolo con alegría y con algunas cosas que nos ha entregado Maradona. Yo tengo la radiografía completa porque yo creo que hay una parte donde ustedes no estaban porque no llegaron ninguno de ustedes, que es cuando él debutó en Argentinos Juniors y yo le hice aquella nota a los 16 años. Entonces, yo creo que aquella época del otro Maradona, el Maradona puro y pibe, para mi gusto, el que mejor jugó fue el de Argentinos Juniors. El mejor Maradona de la historia fue el de Argentinos Juniors. Y creo yo que eso que está oculto por las distancias, yo le hice aquella nota cuando él hacía diez días que había cumplido los 16, y luego yo asistí a su cumpleaños número 17 y me invitó a su cumpleaños número 18. O sea, antes que viniera todo a la perfernalia. Y en todo ese tiempo hicimos un montón de notas para el diario. Hicimos un montón de notas. Y cuando don Victorio Espineto era técnico de Argentinos Juniors, le hicimos una nota que le dice Espineto a Maradona. que nos juntamos en la cantina de David y vino con Jorge, Sister Piller. Y yo digo, ¿quién es este pide? Él me decía, es mi amigo. Él es mi amigo. Y, bueno, Jorge no quería ni comer. Yo digo, viejo, come tranquilo que te la nota la paga el diario. Y a los diez días, diez días, quince días, aparecieron los dos en el diario. Me vinieron a buscar para decirme, a partir de este momento, Jorge es mi representante. Diego tenía 17 y creo que Jorge era 19. No sé si le llevaba más de dos años. Y a partir de ese momento, él es mi representante. Y empezó, el ascenso fue vertiginoso. Fue goleador del campeonato en todos los campeonatos esos que se dieron antes de llegar a Boca. Y yo estuve todo el tiempo, todo el tiempo cerquita de él. Lo conocí, conocí al otro Maradona, cuando todavía no había entrado la vorágine brutal que lo convirtió en el personaje más importante del mundo. Personaje más importante del mundo, no jugador. Y esa demostración se tuvo en estos días. Ahora, ¿le pesaba ser Maradona o le gustaba ser Maradona? Porque gente que lo conoce dice, le pesaba ser Maradona, pero también sin ser Maradona podía estar. O sea, si no era... Es como que... Había como una contradicción ahí. ¿Le gustaba ser Maradona? ¿Le gustaba ser Maradona? Claro. Sí. Le gustaba. Yo creo que después es el otro Maradona, el que está contando Guillermo, que es el personaje fenomenal del mundo. Pero yo me quedo, de todos los recuerdos, me quedo... Yo lo estuve en todo momento. Estuve en el día 94 en el aeropuerto, en la madrugada, cuando él salía de Dallas y estaba solamente con Signorini y con el masajista italiano, después del tema del efederini. Y ahí, lentamente, lentamente, nos fuimos acercando todos los que éramos de Clarín, con el negro Fontana Rosa a la cabeza, que lo mandamos como señuelo, y terminamos haciendo una nota de una hora, ahí en el aeropuerto, a las 3, 4 de la mañana. Entonces, estuve en todo el recorrido. En el Mundial del 90, él nos llevaba una piecita para mostrarnos cómo tenía el tobillo y cómo tenía el dedo gordo del pie, que era imposible jugar en esas condiciones. Yo digo, así no podés jugar, Diego. Me dice yo, la final, me voy a perder la final de la Copa del Mundo. Juego con muletas, con muletas. Y así, este... Por eso digo que yo sentí profundamente, pero profundamente, esto que me tomó de sorpresa, y además, justo cuando estábamos haciendo el programa... Pollo, Ignacio, perdóname, ¿sabés qué tenía Diego Pollo? Y Guillermo lo puede corroborar. Está bien, ha cambiado el mundo. Pero Diego era un tipo muy cercano a todo lo que tenía que ver con la Argentina. En este caso, a Horacio, hubo un periodista que estaba cubriendo un Mundial, hoy esto no pasa. Y cada vez que juega la selección, Diego está ahí. Se lesiona un pibe, en el 2001, Chory Domínguez, se rompe el tobillo... Llama. Pide el teléfono. No, el teléfono, la camiseta. La historia que lo acercó Gallardo. Gallardo siempre le agradece. Cuando rompen al. Cuando rompen al. Claro. Exactamente. Contame el mechón. ¿Por qué se pinta el pelo? A ver si están en una de estas fotos. ¿Por qué se pinta el pelo? ¿Por qué? ¿Sabés qué? Eso fue en el hindú club de Dantor Cuatro. No, el mechón fue en Punta del Este. ¿En Punta del Este el mechón? ¿No era contra Pasarela? En aquel entonces, ahora que Pasarela quería pelo corto. No, esas cosas que Diego tenía. ¿Lo mirás? ¿Cuál? ¿El rubio? Claro. Eso se lo hizo Claudio. Eso se hizo Claudio. En Punta del Este. En Cuba. En La Habana. Claro. Estos son mil maradonas. Cuba. ¿Ves? Cuba ahí. Sí, sí, sí. Y de esos mil maradonas entonces estuviste hoy, Guillermo, casi. Porque la verdad que son todas imágenes que se asocian. El chiquito ese que ustedes no vieron, porque una cosa... ¿Coincidís que fue el mejor el de argentinos? Más que el de Napoli. Sí, yo vi a Diego los entrenamientos, viste. Yo vi muchos entrenamientos. Aumentá y corregí todo lo que vimos en los partidos. Aumentálo en las veces que quieras. Los entrenamientos era una cosa... Ruggieri dice, Diego nunca tenía plata en los bolsillos. No, no manejaba plata. Es verdad. No. Es verdad. No manejaba plata. Nunca. Dice, había lugares que iba a comer, ni le cobrabamos. No, más bien. No pasa uno. Ni le cobraba. No, no, Diego. Máximo de línea. No hay. No podemos tomar... No. Tenía un... Un perfume. O varios. ¿Había uno que era de él? No, de Angel. De él. Siempre ese. Hasta que le conseguí una pilcha. Me acuerdo que fuimos a la despedida de Lothar, Matthew. Sí. En Alemania. Y yo siempre iba y lo mimaba con alguna cosita, viste el perfume. Voy y veo pilcha, que no había pilcha terrible. Y compré dos trajes. Uno para él y uno para mí. Todavía tengo ese traje. Tenés el traje ese. De él. ¿Era pilchero, Diego? ¿Le gustaba la ropa o más o menos? Sí, no. Le gustaba, pero Claudia se encargaba. Otra de las cosas. Claudia salía. Napoli. Salía de tarde, salía de... Los horarios con el negocio abierto. Íbamos cuando el negocio cerraba. O sea, Claudia se lesionaba. Sacaba las pilchas que entendía que le podían... Y nosotros íbamos con el negocio cerrado. ¿Quiere Maradona no habrá ido a un shopping en su vida? Sí, fue. Pero terminaba peleado con la gente. Terminaba peleado. Oye, ¿por qué no podía que le toquen el hombro? Hay dos cosas que no le podés hacer. Cuídate. Sí. Cuídate. Cuídate. Te viene un rosario de... Pero rosario más. Cuídate vos. Ah, vos le podés decir cuídate. Si vos le decías cuídate... No, chau, nos vemos. Cuídate. Cuídate. Yo ya venía... Cuando alguien le decía cuídate a Diego se calentaba. No, no, terrible. Y después la mano en el hombro... Se calentaba. A Carlos de Inglaterra le dijo... Silente, Narigón. ¿Cómo? Saque la noma del hombre. Ahí tenés que saque la noma... El palacio del... Sí. ¿Cómo se pronuncia? Buckingham. ¿Qué pasó? Palacio... Nada. Reina, saludo. Los yardiles. Todo. Carlos lo tiene del hombre. Sí. Fuera protocolo. Él rompía los protocolos. ¿Entendés? Sí, sí, sí. El papa le dijo que jugaba de arquero. Sí. Justo deportieri. Sí. Y el papa le dice... ¿Por qué? Sí. Porque en el mío país. Todo lo que yo gana la porta. Son los tutti estronci. Le dijo que eran todos boludos los que... El papa, el papa, el papa. El papa. Él rompía los protocolos y la gente los... Y con Carlos se calentó cuando... No, y con Carlos se pone así y me dice... Coppola. Cuando me decía Coppola era enojo. Era quilombo. Le digo, ¿qué pasa? Le digo, mirá dónde estábamos. Yo miraba eso. No podía creer de constitución de una sapi de 4x4. Vaño Letrina al palacio de Bóquina. Yo soñaba. Sí. Y extasiado estaba. Me dice, ¿qué tal? Le digo, mirá la reina. Es medio chueca la reina. ¿Te decía eso? Sí. Me dice, chueca. Decíle a este narigón que me saque la noma del hombre. No, una cosa. Pero, ¿por qué? Y vos le decías... Después le digo, le digo, sorry, Charles. Sí. Me voy y le digo, ¿qué te pasa, loco? Disfrutá de este momento. Mirá dónde está. Disfrutá. El hermano de este, Andrés, en la Guerra de las Malvinas, tuvo en el barco, no sé cuánto, que hundió. Era lo que estaba pensando. No, no, una cosa terrible. Pará, la de las Ferrari, ya la contaste. La Ferrari negra, ya me contaste. Es increíble. Quiero que me cuentes cosas así de Diego. Después, los relojes, ¿por qué tenía dos? Ahora me contaste. Tenía una la hora de acá y de la otra en el lugar donde... Ah, siempre quería la hora de Argentina. En un reloj tenía que tener la hora de Argentina. Sí. Claro. Con Movistar prepago siempre tenés algo más, porque recargas, multiplicás y tenés gigas y crédito de regalo. Además, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. Movistar prepago multiplica las voces. Te da más gigas para las redes sociales. En el fútbol también se multiplicaron las voces. Me convertí en la primera comentarista de un partido de Argentina. Analicemos a los rivales. Ambos son equipos. Movistar. Sí, bailarín sensacional. A mí le gustaba bailar como los... ¿Cuál? Diego. Todos los ritmos. Todos los ritmos. Y en todas las canchas. El life is life. Ese que se pone... No. Es una delicia, es una... Cosa. Cosa. Todo hacía... Los deportistas generalmente tienen facilidad para... Sí, sí. Este jugaba bien. El golf. Agarró un palo un día. Tiró y pegó. Pegó. Había que pegarle. Sí. Después no paró más. Que jugaba 12 horas, 16, 14... ¿Y vos qué hacías? Vos atrás estabas camillón. Y yo iba con el calor ese de Cuba. Eres el Cádiz. Vos no decías... Por favor, pará. No le decías pará, paremos un poco. No, no. Porque le hacía bien. Le hacía bien, eh. Guille decía... De noche no va a jugar y consiguió pelotita flúor. Peor. ¿Cómo fue? Claro, jugaba de noche. Jugaba de noche al golf. ¿Qué dice la pelota flúor? Yo creo que... Si era mí que salió, nació de él. Jugaba a la chica. Claro, el golf y jugaba de día. Claro, de día. Tiger Woods no me firmó una camiseta en un torneo en Londres. No sé qué torneo. Es un importantísimo torneo. Nos invitan. Porque Diego se declara un apasionado del golf. Sí. De ese deporte. Yo lo veo a Tiger Woods. Diego en su habitación. Y le digo... Entonces me acerco. Sería su manager, su asistente. Digo, si consigo una camiseta, no me la firma para Diego. Para Maradona. Le digo, sí. Está Maradona acá. Mañana vamos al torneo. Le quiero dar una sorpresa. Le doy una camiseta firmada. Sí, sí. Pero hoy no. Porque está haciendo notas. Mañana desayunamos a las 8 y 10. Usted puede bajar con... Sí, cómo no. Voy, compro una camiseta blanca. No me olvido más. Tiger Woods. Un marcador. No le digo nada a Diego. Al otro día bajo. 8 y 10 de la mañana. Me paro. Espero... Estaba desayunando. Me hace señas. Paso. No. Y entonces la pone sobre la mesa para firmar. Y le dice... Para Diego. Le dice... Tac. Me devuelve la camiseta. Por Diego. Tú, Diego. No. Cómo. Te puedo imaginar. No quiero repetir. Porque si no salimos, después entras porque me puse loco. Si te pusiste loco. Loco. ¿Qué te pasa? Loco. ¿Quién está ahí? No. Para Diego, no. ¿Cómo no? Pero, ¿cuál es el motivo? Que me dé un motivo. No soy ser el accionario. No sé. Pero no te quería firmar el tipo. No, no. No me la firmó. Me la devolvió. Entonces, después viene el tipo. Bien. Y me explica. Porque yo me puse hasta agresivo. Me dice... No. Porque él no respeta el deporte del que yo amo, que yo trabajo, que yo vivo. Decía Tiger que Diego no respetaba. Porque él no respetaba. Porque él te jugaba de noche. Porque... No iba al barrio. No. Y para ahí le dije... Con un culo. Con un culo. ¿Le dijiste a Diego? ¿Le dijiste a Diego eso? No. Nunca. No. ¿Se lo iba a buscar o no? ¿Cómo lo iba a buscar? ¿Qué? La frase que le hubiese dedicado a Tiger. Para. El mundo es redondo. Porque él criticó situaciones de Diego. Sí. Que lo más quería agregar. Claro. Y después la vida. A Tiger Woods. Lo golpea. No festejo que lo haya golpeado la vida. Sí, sí, sí. Pero lo festejo. Lo golpea en situaciones similares. Buscame la más alegre que vos digas. Esta la quiero contar. Esta la quiero contar. Estamos recordando a Diego con alegría. Es un día muy especial. Fue una semana muy especial. Y la verdad que este es Maradona. Lo que nos está contando Guillote. La Cancha de Boca hoy. Su hija. Que son divinas. Le mandamos un saludo a Claudia. Si es que está mirando el programa. Y el hermano Lalo de cumpleaños. Le mandamos un fuerte abrazo. En efectivo sí. Tenés un préstamo para lo que necesites. Pedí hasta 300 mil pesos. Hasta 60 cuotas fijas. Y decíle sí a todo lo que querés. Llama al 0800-333-0999. De lunes a viernes de 9 a 21. A sábados de 10 a 13. Consulta términos y condiciones en efectivosi.com.ar. Contame a que vos quieras. Esa que decís. Tendríamos que quedarnos hasta. Nos quedamos. Y yo tener un ánimo diferente. Tal vez. Pero él gozaba de estas cosas. Por ejemplo, Cancha de Kilmen. Llamó a todos. Faltaba que llamen los jugadores. No salía al partido. Para que cuente historias. Guille, contale esta. Lo mismo que estás haciendo vos. Lo hacía él. Guille, decíle. Decíle al papo. Cuando muere. Don Diego. Yo apago el celular. Y él me llama. Y ese día. El celular. Vos decís. Guillermo. Estás. Te volviste loco. Sonó. Y yo generalmente lo apago. Pero lo apago. Enchufo y lo apago. Esa noche sonó. Y Don Diego me adoraba. Porque Don Diego yo lo hacía. Jugar en todos los campos. Sí, sí, sí. A Japón. Jugar en Japón. Era el asador oficial. El asador oficial. El asador oficial de la selección. Lo conocían todos. Entonces, voy y me dice. ¿Qué hacés que no estás acá? Y voy. El alberatorio. Nos quedamos con la mano cruzada sobre el féretro en la frente de Don Diego, ¿no? Y me hacía contar unas historias de China o de Japón. De Japón, creo. Que fuimos. En Japón hay unos baños que te llevan, que te bañan, te bañan, te masajean. Ajá. Claro. Pero son baños normales. Sí, sí, sí. Nada raro. No, nada raro. Pero, claro. Sí, sí. Lo llevo a Don Diego contento. Y le explico. Papo, mira que acá, tranquilo, te bañas todo. Cuidado. Relajate. Relajate. Entonces, yo acomodaba siempre, viste, la familia número uno. Sí. Acomodaba uno, baño número uno. El otro baño número dos, baño número tres, yo iba al número cinco. No es que yo no iba al baño. Yo también iba. Yo también. Cuando voy, sí, el señor de la número uno ya ha terminado. Pero cuando llegó otra vez, basta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. No, ya acabamos, ya acabamos. Tres minutos. Bueno, vamos a otro baño. Número siete. Yo volvía, revisaba que todo esté bien. La cópola. Teníamos a Taka, Taka Llama, un chico que era el traductor. Sí. Bueno, no, no pará. Y Diego disfrutaba de eso, ¿entendés? O sea, que estábamos velando a Don Diego que él amaba y yo recordándole esa historia del padre, que después adora oficial junto con su suegro. Hay que decir la verdad. Coco y él eran los asados. ¿Es verdad que Diego no sabía hacer asado? No. No. Diego no sabía hacer nada. No sabía hacer nada. Con Lalo está Lili, otra de las hermanas, y era la que le hacía la sopa en la casa de la mamá. Diego no se cocinaba nada. No, nada. 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 Me encantaba la sopa paraguaya. A Dios. Sí. La sopa paraguaya se la hacía Doña Toto. Un día me dice, decirle a mamá que me traiga una sopa paraguaya. Al día siguiente iban a los del Papa. La mamá viene con la sopa paraguaya. Baja en el San Paolo. San Paolo los domingos era la ópera de Viena, en la escala de Milano, en el Teatro Colón. Las mujeres se vestían. Lo mejor era ir a ver el arte. Sí. Diego es un artista, ¿está claro? Sí. Artista. Bien. Llegan tarde, porque venían de Buenos Aires, iban de Buenos Aires, y se bajan a la tribuna de honor. Las tribunas de honor es Berlusconi, Aniel y Sofía Loren. Sí, sí, sí. Baja con la sopa paraguaya. Digo, ¿qué es esto? ¿Viste las pizzas? Sí. Que traían las pizzas, que sale la grasa, salía la musarena por arriba, que ahora inventaron ese cosito, te ponen esos platiquitos. Sí. Bueno, en ese momento no existían. Y la grasa de la sopa paraguaya salía en el palco de honor. Le digo, total, ¿por qué bajaste la sopa? Me dice, para que se airee. Tenía 14 horas de bueno. Tenía 14 horas de bueno. Tenía 14 horas de bueno. Qué lindo. Bajamos al vestuario y digo, contento, mamá, mamá, ¿me trajiste la sopa paraguaya? Sí, hijo, ahí está. Dice, mirá, tengo esta sopa. Vengo de la tribuna de honor. Lo mismo que hace un palco con una... Era una fainá de grande. Bueno, comías un pedacito de sopa paraguaya, una porcioncita chiquita y te salía un granito. Era explosivo. Y a Diego le encantaba. Y a Diego le encantaba. No, a Diego se comía la mitad. No le pasaba nada. Te pedía cosas... Andá a comprarme aceituna a las 2 de la mañana, cosas así. Llegaba, llegaba. Ahora, pará, ahora me lo contás. Por fin llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones nueva super capa poliuretánica Benier. Una capa flexible e impenetrable que se diera al techo o al frente de tu casa. Mirá. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Benier super capa poliuretánica. Elástica. Impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Benier. La super capa poliuretánica. Dame un segundo lo de Messi. Lo que pasó hoy. Qué lindo, ¿eh? ¿Te gustó? Sí. Me encantó. ¿Te gustó lo que hizo Messi? Me encantó. Te emocionó Messi, ¿eh? Te sorprendió, ¿eh? Te emocionó Messi. Muy bien, muy bien. Te emocionó Messi más que en cualquier partido porque fue original. Fue el ángulo. Fue el ángulo. Dame lo de Messi. Ya seguimos hablando con Quixote. Estamos, la verdad, recordando a Diego de la mejor manera. Hoy lo recordó Messi. Hace un gol muy parecido al de Diego jugando para Newells contra Melec. Con la Melec. Un gol muy parecido. Pero con la derecha, ¿no? Sí, señor. Sí. Qué gol. Qué gol. Lo venía. Igual lo venía a la saluda hoy. Estaba esperando que se vaya. Estaba esperando. Estaba esperando. Es un muy buen pibe Messi. Es un muy buen tipo. Es un tipo, además, muy agradecido a Maradona. Ah, este es terrible. emocionante emocionante realmente emocionante la marca agradecidísima Gisote ya estaba llamando la puya arriba la de la moto también escuchá, vino Maravilla la primera en la historia del fútbol la puso el señor usted pedía cosas raras por ejemplo, usted con ganas de comer chocolate yo llegaba de Cuba de cubana de aviación cubana de aviación el ñoba de cubana generalmente los baños tienen el agua con el pedal así era, la cara no era business tropical y quedaban jugos juguitos perfecto, llegaba, Ezeiza yo te llegué ¿cuándo volvés? digo, bueno, todavía no salí del aeropuerto, estoy saliendo bueno, bueno en tu rato te llamo hora y media Guille si me pedís una de muzarella doble muzarella digo, digo 150 metros tenés la pizzería de las praderas había una pizzería 300 metros le digo no, no como te la hace la voz y esto que estaban los amigos quedaban no quedaban mimoso no, pero terrible cosas así no le gustaba estar solo a Diego y si no era la inversa me acuerdo Torino vamos un partido jugaba creo no sé si era Juventus Verona que lo vimos a Ero Ramazzotti estuvimos con él en el palco donde nos encontramos con el mate de Jimmy de Monte Carlo que se acordaba que pagamos 5 mil dólares al cambio por una invitación que nos hizo Alberto de Monaco terminamos garpando garparon ustedes tipo los invitó y garparon si pagamos nosotros pero mirá las vueltas por eso Diego se enteró el mundo es redondo justo está aquí Guille se llama el mate nos ve y recuerda esa historia me dice yo no les hubiese cobrado pero no sé no pasa nada pasan los años Punta del Este venimos de Space mira así asado en la casa de Valeria Massa y Alejandro Graviel vamos son las 5 de la mañana pero mira hay música vamos por la plaza si quien estaba Alberto de Mono que le habíamos dado la casa que habíamos alquilado nosotros hasta el día 2 de enero esto ya era 4 o 5 de enero él había pasado el 31 con nosotros Alberto con nosotros no había pasado el 31 acá y fue el primero Diego el 2 salimos vamos Space volvemos casa Alberto agarrate cuando lo vi chao Alberto vine a cobrarme las 5 lucas que me deben lo dijiste habían pasado 10 años estoy acá para eso Diego tenía una zanahoria colgando como una zanahoria una cosa de esas que te pone el cotillón ah tenías una zanahoria justo una zanahoria usted no trae le digo Alejandro trae 5 lucas por favor por el kilómetro entonces viene un seguridad de este Alberto correte porque anoche dormiste en mi cama con el príncipe así que tranquilo porque esta zanahoria o sea donde te la voy a meter hay seguridad todos los invitados en la calle de Gravieri le dije ya me dio la plata ah le dije ya está ya está arreglado el té esta cosa la vivía y yo te le gustaba dormir a la mañana no lo jodas no yo lo conecto a la mañana no se lo podía cuando estaba de mal humor se le pasaba se le pasaba yo creo que que eso había que despertarlo con cariño y como era con cariño le abrías despacito si le prendía la luz algo lindo algo lindo él él la verdad disfrutaba nosotros celebrabamos che contame esto esto es inédito en un supermercado Diego no esto esto fue yo te cuento contame esto esto fue un shopping en Miratos esa nota la hice yo por un motivo cuando digo que la tengo en la selección va a la marca de la CN6 y un tipo le cuestiona un cambio como le cuestiona un cambio Diego casi se agarra trompada y me dice no puedo ir al supermercado en Argentina no puedo entonces digo vamos a una cosa ahora que estás en Dubai vamos a ir al supermercado y el Dubai Mall o el no Emirates Mall uno de los dos shoppings más grandes de Dubai tiene un supermercado y le digo vamos a hacer las compras y Diego agarró el changuito y por supuesto que a alguno le pedía foto y Diego se escondía que es esa imagen que ven ahí y fue a la góndola de embutidos y sabe que me decía él para mí es un gusto porque me puedo dar las caricias del alma y los gustos que no podía de chico y cumplimos el sueño de que Diego podía ir a hacer las compras a un supermercado que es insólito porque por ejemplo Martín a ver a un cine Diego no no había manera era difícil como te he contado a un shopping Punta del Este fue una noche habíamos ido a cenar estaban Claudia las nenas a cenar a una parrilla en la barra y estaba Juan Navarro Excel Group y nosotros teníamos Habano y hubo un intercambio de Habano los de Diego eran una calidad los de Fidel y al otro día él creo que era el dueño de los supermercados no era el dueño de los supermercados de Punta creo que el devoto y le dice vayan mañana y compren lo que ustedes quieran llévense lo que ustedes quieran vean a esta persona sí, sí, sí ¿entendés? al otro día llevamos la hinchada toda la hinchada del Deportivo Maldonado iba con un carrito ¿entendés? dijo este se hizo el canchero vamos con todo fuimos fue la frota la cheta Claudia yo Diego el negro Luengo todo el fotógrafo todo uno con cada uno con un carro agarramos dos o tres que estaban ahí carguen el carro y nos llevamos siete o ocho carros y ahí es donde compra la ubre que yo digo cuando fue el episodio puntual durísimo durísimo pero ¿qué pretendían? a ver que yo diga muchachos yo dije hubo excesos hubo excesos y lo que sentía en ese momento yo sentía que era ubre ubre yo no sabía lo que era la ubre vamos a la carnicería y él dice maestro ubre tenés no Diego todos lo atendían ¿qué es la ubre? es la teta de la vaca grasa 100% pero dice mi hermano tiene una carnicería en Maldonado le puedo pedir y va el negro luengo y le dan la cara y la asa al negro y Diego eran 3 kilos 600 de ubre y Diego se comió 1 kilo 800 entre otras por eso yo no iba y se escompuso mal después a la noche no, no al otro día sucedió él comió eso comió una pasta que hizo Claudio extraordinaria chupamos salimos jugaba la pelota no descansamos era un combo completo ¿entendés? pero yo dije lo que lo que sentí que para mí le había hecho mal ¿entendés? te comés no, no, claro pero imposible imposible escúchame guardate la de la Ferrari negra un segundo porque hay mucha gente la de la Ferrari es que está mucha gente está mirando a ver nos gusta recordarlo así a Diego nos gusta recordarlo así contando historias de que vivió con Guillermo en Nissan estamos con vos por eso podés tener tu Nissan Frontier con un millón de pesos financiados en 18 cuotas a tasa 14,9% además te bonificamos 300 mil pesos conocé esta y más oportunidades en Nissan Virtual señores tenemos que hacer una pausa muy cortita estamos con Guillermo Coppola recordando a este a todos estos que es uno solo que lo tenemos acá en el corazón hoy el programa se llama bueno pasión por Diego es pasión por el fútbol pero es pasión por Diego pausa muy muy cortita muy cortita y tenemos más historias para contarle a todos ustedes de Diego a quien por supuesto extrañamos y mucho chao bueno mucha gente mirando el programa mucha gente les agradecemos es un programa bien maradoniano dame la última historia esa que hablamos recién en el corte quien quien se quedó con ganas de conocer yo creo que habrá mucha gente que se quedó con ganas de conocerlo a él y yo he vivido de personalidades de todas las disciplinas líderes del mundo que lo han querido conocer a él historia Libia Kadhafi Kadhafi Muhammad líder de la política Diego quería conocerlo a él quería conocerlo habíamos ido un viaje porque el hijo Sadi jugador lo llevaba a Bilardo de técnico de la selección de Libia no lo ponía al hijo le digo ponelo un rato estás ganando una fortuna un poquito ponelo aunque sea los entrenamientos Carlos no lo ponía una locura y entonces mientras el pibe estaba tan caliente no nos hacía conocer al viejo se casa el hijo esa es la oportunidad digo el padre va al casamiento como no va a ir el padre vamos al casamiento no está Kadhafi vos me trajiste acá este casamiento mil tipos todo vestido de blanco mirá esto vamos no vamos no yo andaba con unos candelabro cartier que había comprado de plata cinco lucas los había pagado pero nada con las que nos habíamos llevado bueno de repente papá brazos nos meten arriba un auto traductor abajo nos vamos viste boludo mirá te pusiste a gritar a putear a los árabes que comen todo en la misma paellera pero no viste lo que era mire gente no te lo iba a decir bueno nada salimos 500 metros luz tenue bajamos nos paran el auto nos bajamos seis mujeres todas vestidas de fagina dije este un crack nos organizó un festival en el desierto ¿entendés? sí y antes Diego ahí empezó a cambiar la bronca todavía nada venga papá detesta metales me sacan los candelabros porque eran de metal sí, sí, sí me los sacan alfombra roja 20 metros se abre una cortina cadáfilo a la mierda Diego lo ve y ya y ya y ya y cada fila y ya claro el tipo habrá creído que era el saludo no este que me ola ¿cómo te va? y ahí llega el traductor que venía un auto bueno viene emocionado le pregunta por Dalme y Janina a ver la dimensión de este tipo le bombardearon él también cosas de política que uno está lejos pero salimos de ahí contentos fotos salimos de ahí llegamos al auto antes de llegar al auto me dice Guille pedíle la pincha no ¿qué pincha? la que tenía puesta la túnica le digo al traductor le dije mira ¿quiere la pincha? ¿hacemos algo? ¿quería la pincha acá? sí fue nos hicieron esperar tres minutos en el auto Diego Armando Maradona dejó en bolas a Kadhafi en el desierto de Nile señores nos vamos con eso gracias por acompañarnos esto fue Pasión por Maradona gracias presentó este programa Nissan